Había un amigo en casa y no fue ni tanto como parece. Y bueno, quiero... ¿Esto de los cheat meals es habitual o qué? ¡Opa, opa, opa! Hola, tigre, te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal ha sido emitido en vivo, en mi canal de Twitch. Asegúrate de seguirme por ahí para no perderte absolutamente nada de lo que está pasando por Industrias Fufi. Dale like, suscríbete y comenta para unirte a la fufineta, tío. Anda, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Dentro vídeo. El reto de Neburix, tío, nunca lo he visto eso. No sé ni qué cara tiene el Neburix. Es que lo del Neburix... Lo del Neburix es esto. El cambio físico más loco de Internet. Día 1 de 200, mi cambio físico. Sed bienvenidos todos a esta nueva serie que voy a hacer aquí en TikTok. Y esto, pues, como ya he dicho, se tratará de 200 días en los que habrá un vídeo diario donde documentaré mi cambio físico, lo que como, mi rutina, etc. ¿De acuerdo? Aquí estoy dando un par de vueltas para que veáis mi estado físico. Como veis, tengo un montón de estrías, un montón de granitos por la espalda, provocados por la mala alimentación también. Y, coño, un estado de forma malo o no. Lo siguiente. Hostia, también te digo que siendo consciente de que está así de mal, tío, el tío ole su polla de grabarse desde el primer día sin saber todavía si va a cumplir o no, me parece una locura, eh. Esto es tener una fuerza de voluntad de decir, vale, si me vais a ver mal lo que tú quieras, pero lo voy a cambiar. Aquí hay gente que empieza y luego a lo mejor, no sé. O sea, yo creo que lo más sensato es esperarte a tener resultados y enseñar el cambio. Pero vamos, fue a palo, eh. Entonces, bueno, quiero hacer esto. Sí, obviamente, lo que le hacía falta era perder grasa y perder peso. No acabó. No hay spoiler. Y, oye, si a alguien le motiva ver a un gordo como yo, que es lo que soy actualmente, mejorar su físico... ¿Puedo subir más el volumen? ...eso que me llevo y yo encantado. Sé que va a haber comentarios malos, sé que va a haber comentarios buenos y será con los que intente quedarme, pero bueno, para hacer este reto un poquito más ameno, me he rapado todo el pelo de la cabeza, como estáis viendo, y último día veremos la comparación. Ahora vamos con lo que peso el día 1 de 200, 120, con 5. Ahí está, lo mismo que un Machamp o que esta foca. 10 de la mañana desayunamos 50 gramos de cereales de avena del Mercadona, más 450 mililitros de leche semidesnatada, con dos platanitos para acompañar. Ahora vamos al gimnasio a las 12, que hoy me tocaba pecho, hombro y tríceps. Coño, pero se está entrenando ya bien el tío, el primer día ya sabe lo que tiene que hacer, no sé, en plan voy al gym y pongo a correr, no, no, pecho, hombro y tríceps. Y yo hago una rutina push, pull, leg, ¿vale? Sin más. Este tío sabe de gym. Esta rutina que cada semana voy aumentando... Bro, cast press. Huesos, las repeticiones o lo que sea. Joder, este tío sabe, sabe lo que hace. Tanto lo que va a ser mi dieta, no va a ser una dieta súper estricta y súper fit en la que solo coma arroz, pollo y verdura, ¿vale? Como yo. Voy a comer variedad de cosas, pero en menor cantidad, lógicamente, para ver un buen progreso. Hoy, pues mira, me apetecía ravioli de carne con tomate y queso y me lo he comido junto con una Coca-Cola cero. Para cenar, dos batidos de prote y aquí acabamos. ¿Ya está? ¿Solo ha comido eso en todo el día? El triste bol de leche, la comida y ya está. Bro, es que esto es comer muy poco, ¿eh? A ver, cambio físico, tío. Día 13, 200 de mi cambio físico y hoy tenemos cheat meal por lo que toca comer bastante poca cantidad durante el día. Hoy toca cheat meal. Empezamos con una pequeña porción de arroz tres delicias, luego acompañamos con un batido de proteína y agüita refrescante porque esta noche toca Coca-Cola. A las 4 de la tarde me metí tres de estos, que bueno, son como mini empanadillas, en este caso de queso. Sacian bastante y no tienen muchas calorías. A las 9 empezamos con el cheat meal. Tres cuencos de patatas, quiero recalcar antes de que salteis, que había un amigo en casa y no comí tanto como parece. Y bueno, quiero... ¿Esto de los cheat meals es habitual o qué? Claro, aquí en lo que veis aquí en las letras del cheat meal, que voy a seguir haciendo cheat meals mientras siga bajando de peso cada semana. Mi objetivo no es ni bajar lo más rápido posible ni nada. Yo solo quiero progresar cada semana y si cada semana... ¡Oh, qué hombre me da esto, tío! ¡Quítamelo ya! Cuando sigo bajando de peso haciendo cheat meals, seguiré haciendo cheat meals. ¡Hostia! Pero es que a ver, realmente no comía nada en todo el día. O sea, hacía la... Hacía Ramadán casi, tío. Es en plan, por la mañana ni agua casi y por la noche me meto el tren McDonald's. Y punto. O sea, no hay más. Cuando vea que no bajo haciendo cheat meals, igual me planteo reducirlos. Pero de momento, con esto... Es que esto realmente es pampa hoy, hambre para mañana. Porque es en plan, sí, estás toda la mañana sin comer y haces un cheat. Pero luego a lo mejor, tío, cuando dejes el cambio físico, por la mañana, en el cheat meal te lo dejas igual y por las mañanas sigues comiendo más. Entonces ahí es cuando subes de peso. Yo creo que la idea sería bajarle al cheat meal y comer más de lo que está bien, ¿sabes? Es cambiar un poco lo que comes, no es comer menos de lo malo. Que sí, que comer menos de lo malo está guay, pero yo creo que esto no es una solución a largo plazo buena. Vamos a ver qué tal el día 75. El día 75 de 200 de mi cambio físico, hoy toca revisión... Hombre, se le ve mejor, ¿eh? Vamos a ver qué progreso... Se le ve mejor, se le ve mejor. Ha habido en la báscula... También te digo que al principio es lo más fácil bajar. O sea, al principio está guay. Pues aquí tenéis, bueno, pues la revisión. Hoy, por cierto, quiero aprovechar para deciros que tendréis en TikTok la receta del pollo que os dije, que está muy buena y además es muy saludable porque no lleva aceite ni nada. Bueno, esta tarde lo tendréis. Vamos a ver cuánto pesamos, 115,5 menos 400 gramos respecto a la semana pasada. Y pasamos con las comidas. 11 de la mañana, pan blanco con un poquito de queso a las finas hierbas untado por encima. Para comer tenemos una hamburguesa de ternera y un poquito de ensalada, canónigos y tomate con aceite y sal. Y vamos directamente a la merienda con el snack de pizza, 6 de la tarde. Ahí está. Ojo, ¿eh? Ojo que se lo monta bien, ¿eh? Se lo monta bien, compadre. Y por último, pues no cene porque no tiene mucha hambre. Así que batido de proteína, plátano y leche. Es que, tío, ¿qué cena es un batido de proteína, tío? Es que eso no es cena, eso no te llena. Eso te deja con más hambre para el día siguiente. La gente dice, solo 400 gramos, ya ni medio kilo. A ver, tío, que una semana te puedes mantener y luego bajas. Es que tampoco es lineal. La peña aquí diciendo, 400 gramos es poco. De bajar dos kilos semanales a bajar 400 gramos. Puede ser, tío, por lo que sea, por líquidos. No, no tienes por qué bajar siempre lo mismo. Aquí la peña te la... Día 91 de 200 de mi cambio físico. Empezamos el día con este plato de macarrones con tomate y... Tía, hay más cheese que macarrons. Un poco de queso. Continuamos con la merienda que en este caso... Hola, vi que ibas a hacer un cambio físico cuando empiezas. Fue un heladito de estos de proteína. Vale, bien. Este era de cookies and cream y estaba muy, muy bueno. Y a las ocho y media, un cuenco con ensalada acompañado de arrocito, hamburguesa a la plancha. O sea, me parece que está bien, tío. O sea, para lo que pesa, con esto debería de bajar. No sé si entrena porque ya no lo está sacando, pero debería de bajar. Hasta aquí el día. Nos vemos mañana en el día 92. Día 91 de 200. Hombre, debería de bajar. A ver, 109. Día 109 de 200 de mi cambio físico. Empezamos el día con este cuenco de cereales. Bien. 100% azúcares añadido, con leche semidesnatada, acompañado de un buen plátano que me encanta para empezar el día. Tres y media de la tarde tenemos esta lasaña de boloñesa en Mercadona de 700 gramos. Bueno, no es lo mejor esto, pero bueno. 700 gramos de lasaña, ¿eh? De boloñesa en el día. Tres y media de la tarde tenemos esta lasaña de boloñesa en Mercadona de 700 gramos. Coño. ¿Cuántas calorías eran? Por 7, son... No, no, no. Era por 7. Son mil calorías. Si no me equivoco, con mucho... Si te comes y si te quedas tranquilo, vale. Pero claro, otras calorías. Esto que son otras casi mil. Albahaca, aquí más de lo mismo, mucho orégano y albahaca, pero en esta ocasión para el snack de pizza de por la tarde, que sería la merienda. Y en la cena tenemos una hamburguesa de ternera a la plancha y una sopa. Pues esta es la cena, esto es el día. No me gusta nada la puta sopa, tío. No me gusta nada la sopa. Bueno, vamos a ver un poquito ya cómo van avanzando los días. Día 119. Día 119 de 200 de mi cambio físico. Empezamos el día con este cuenco de melón para desayunar bastante bien a las 8 de la mañana. Me estoy andando un poquito más tarde últimamente. A ver si recupero ese aire que tanto me encantaba. 2 de la tarde, llegamos a hacer todo lo que tiene que hacer. Platito de lentejas al canto y acompañado de una ensalada de todos los ingredientes que estáis viendo en pantalla. Me encanta esta ensalada, mi favorita, sin ninguna duda. Y para cenar, media lasaña del Mercadona, unos 350 gramos aproximadamente. Nos veo mañana en el día 120. Me encanta. Bueno, a ver si hay al día final o algo así. Día 48, 97, 110, 107, 110, 120, 99, 47, 44. ¿Cuándo acabó, tío? A los cuantos días de tener una buena rutina, unos buenos hábitos y una buena alimentación. Se empiezan a haber cambios notables. No me obsesiono, en plan, no tengo prisa, pero por curiosidad. En plan, vosotros, a los cuantos días creéis que hay un cambio que dices, coño. A las 3 semanas, yo creo, 3 semanillas, así ya se nota más. Arriba del todo. Yo creo que, coño, el primer día, por hacer un día de dieta, no cambias nada. Este, el último. Muy buenas, hago este vídeo porque pienso que os debo una explicación. Hostia, puta, ya me huele a que se ha acabado. Como ya muchos os habéis dado cuenta, mi cambio físico ha sido pausado durante aproximadamente 15 días. Y en este vídeo quiero explicaros el por qué. Lo primero que quiero decir es que el cambio físico está programado para terminar el día 1 de enero y ahora se va a posponer al día 20 de enero, que así, pues, es mi cumpleaños ya de paso. Lo he calculado un poco con fechas. No lo he hecho a propósito, pero va a acabar el 20 de enero. Y el motivo por el cual no he subido vídeo estas últimas dos semanas es porque no he estado muy bien, la verdad. Digamos que no he estado muy bien de ánimos, no he estado muy bien a nivel mental, y todo esto al final es por mi culpa. ¿Y por qué digo que es por mi culpa? Porque he dejado que me afecte lo que pensé que nunca me iba a afectar, que son los comentarios. Y no me refiero a los comentarios con humor, estoy a favor del humor totalmente, y creo que el humor no tiene límites. Pero sí que es verdad que hay comentarios que me llegan a diario, que me hacen daño. La verdad, me hacen daño. Y yo pensé que no me iba a pasar esto, pero al final, pues, todos tenemos días buenos, días malos, y es normal que en algún momento te hagas vulnerable. Y si ese momento de vulnerabilidad se combina con un mal comentario o varios, que normalmente son varios, pues bueno, pasa esto. A ver, tienes razón, eh, todo lo que dices, en verdad es una mierda. Recibir comentarios de odio a mí también me llega cada gilipollez, y mira que yo estoy fuerte, ¿sabes? Pero a mí, pues yo ya lo sé, me lo tomo con otro aire, pero joder, macho, es que tío, la gente también es tonta, en plan, ves a un pavo que se está esforzando, que encima lo documenta, que no tiene ninguna necesidad de enseñar los vídeos, y a ti, ¿no se te ocurre otra cosa que desde el sofá? Porque la gente que comenta estas gilipolleces, lo hace desde el sofá, que ponerle, no, vaya puta mierda, no sé qué, mucho, por lo menos se está esforzando, es que tío, qué mal le quieres pedir, que al día siguiente ya esté para estar aquí compitiendo en el Mr. Olimpia, pues obviamente no, tarda, tampoco es superioridad, porque no le va la vida a bajar el peso, entonces tío, la gente que se queja y le pone, ah, vaya mierda, no sé qué, ¿sabes? No, no, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo porque la gente tira hate, es en plan, tío, el pavo no se mete con nadie, ha enseñado su dieta, que la quiere cumplir más o menos, pues que haga lo que quiera, pero la peña también, es que no entiendo. Dejar claro que esto es totalmente mi culpa porque yo decidí hacer mi cambio físico público asumiendo todos los riesgos, entre ellos este, y no pretendo con este vídeo daros pena ni muchísimo menos ni que me compadezcáis en absoluto. Este vídeo es meramente informativo y lo que quiero decir es que a partir de ahora no voy a leer comentarios, de ningún tipo, ni positivos, ni negativos. No voy a dejarme influir por comentarios, porque los buenos me motivan mucho, es verdad, pero es que un comentario malo... Te jode, te jode la vida. Vamos a verlo de la cuenta, a ver cómo está, a ver cómo está lo del cambio físico, es que ya se ha acabado. Ya no se ha acabado más vídeos, este es el último. Día 119 de 200 de mi cambio físico, empezamos el día con este un poquito más tarde últimamente, a ver si recupero. Aquí, aquí acabó todo. La gente le ha salido al pescado, le ha salido al pesaje. What the fuck, tío. La peña también, tío, se lo tomó muy en serio, porque yo no he subido nada más, eh. También tenemos un pantalón cortito, aquí está, muy fresco. Ahí veis el ovito de MyProtein. Por algún motivo que desconozco, me han traído dos gorros. No sé si me equivoqué en el pedido o quizás se han equivocado ellos, pero bueno. Ya se ha acabado el reto físico, entonces. Adiós, ¿no? Adiós reto físico. Llevo bastantes días intentando encontrar la manera óptima de comunicaros esto y la verdad es que no la he encontrado, así que vengo aquí simplemente a deciroslo, salga como salga y ya está. Quiero empezar pidiéndoos disculpas a vosotros, pero sobre todo a mí, porque este yo creo que ha sido uno de los mayores fracasos de mi vida. Simplemente espero que en algún momento me pueda perdonar a mí mismo y seguir adelante. Dejó todo en las redes que me estás contando. No se intuís lo que va a ser, pero sí, oficialmente queda cancelado. Tremendo anuncio, también te digo. Tremendo anuncio, también te digo. Joder, podría haberlo metido un poco mejor. La gente, el único cambio de su físico es que le ha crecido el pelo y la barba. La vacilada de hoy fue legendaria. Lo bonito es que a lo mejor si quiere llegar a la última vez hay que hacer el unboxing. Pero ya está, o sea, ya se ha acabado el reto, o sea, ya no sabe nada más. Unboxing, suplementación. Pero esto no se lo ha tomado nunca, en verdad. Esto no se lo ha tomado nunca. Ni puta idea. O sea, yo esto de cuándo son estos vídeos. Del 11 del 6. O sea, el 11 de hace un año ya, esto. O 6 del 11. 6 del 11 o 11 del 6. 31 del 10. 6 del 11. 6 del 11. Ah, vale, vale. Es el mes. Desde noviembre, tío. Desde noviembre que no pone nada. Joder. 6 del 11. Joder, pues no. Ni puta idea, tío. Joder. Esperemos que siga bien. A ver, aquí es un poco putada auto. Ponerte un cambio físico para X día. Yo creo que lo mejor y lo más inteligente es hacer cambios que no te cuesten nada y que se vayan notando poco a poco. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, ir sin prisa. Cosas malas que ha hecho. Si lleva mal los comentarios, uno, enseñarlo. No tiene ninguna necesidad. Supongo que el tío este hace gaming, entonces creo que no le hacía falta. Luego también veo bastante mal que a lo mejor, pues, leer comentarios. Porque encima en TikTok aún hay más random, más hater y hay más de todo. Entonces, tío. Es foco un poco de recibir de esto. Y eso. Simplemente. Y a lo mejor tener prisa por 200 días, ¿sabes? Hacer un número. Acabar un día, lo que sea. No sé. Tampoco se basó en cambiar la alimentación. Simplemente en, pues, oye, voy a seguir comiendo mal de la cuenta. En vez de centrarse en comer mucho de las cosas buenas y menos de las malas, él quiso seguir comiendo lo mismo o parecido de las cosas malas, rollo McDonald's y tal. Y en cambio, bajarle las cosas buenas. Hay días aquí que hemos visto que a lo mejor desayunaba un vaso de leche y una barrita de proteína y por la noche tres McDonald's. Entonces, yo creo que eso no es lo más inteligente a la hora de llevar un cambio físico o días que comes súper poco. Porque, claro, tú dices, ah, mira, estoy en definición. Hoy no tengo hambre. Hoy como poco. Vale, sí, está de puta madre. Pero mañana vas a tener el doble de hambre. ¿Qué vas a hacer? Saltarte la dieta porque hoy has comido menos. Entonces ya entras en un bucle súper, súper jodido. Entonces eso, cuando os plantéis una definición, yo ahora, ya me veis, lo estoy haciendo súper tranquilo, sin prisa, haciendo las cosas bien, bajando poco a poco. Y yo, en mi caso, por ejemplo, manteniendo el máximo músculo posible, a él sé que le daba un poco más igual, que era perder peso por perder peso, aunque entrenase. Pero eso, quizás hacéis una definición, nunca la hagáis rápida, por hacer de, sí, una definición entre semanas y ya estoy. Mis cojones. Y más si vas limpio, vas sin chuches. Eso cambia. Así que nada, si queréis un cambio físico, tengo que hacer yo un esto, pero de volumen. Estaría guapo. Y de definición ya voy tarde. Pero, joder, ojalá hubiese acabado el reto, tío. Eso hubiese estado muy chulo.